El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Kramer, aseguró que la relación con México no es solamente comercial, sino que hay lazos que nos hacen ser una familia. En la recepción de Bienvenida donde compartió con representantes del gobierno mexicano, del equipo de transición del presidente electo, y líderes de diferentes sectores de la sociedad, John Kramer resaltó los valores y objetivos en común entre Estados Unidos y México. México y los Estados Unidos somos más que solo vecinos o socios comerciales, somos amigos y una familia que está profundamente entrelazada. Nuestra relación bilateral se enfrenta a diversos retos compartidos en los cuales estamos trabajando para hacer de nuestra región un lugar más próspero y seguro. John Créame, encargado de negocios de ULE también, Canadá y EO retoman negociaciones del Tiján también se dijo emocionado al formar parte de este momento histórico de la relación bilateral, así como de descubrir la riqueza cultural de México, pues indicó que desde su llegada ha visitado diversos murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Los tres muralistas tuvieron una fuerte influencia en el ámbito artístico de los Estados Unidos entre la década de los años 20 y los 30, al igual que las primeras pinturas monumentales en Michoacán fueron hechas por dos artistas oriundas de Brooklyn, Nueva York, Marion, y Grace Greenwood además dio ejemplos similares en gastronomía y cinematografía y concluyó, como se puede observar en esta reciprocidad artística e intelectual, los intercambios que existen entre nuestros pueblos no conocen fronteras. Lee más, Finanzas López Obrador abre la puerta a reducir tasas de impuestos.